Por la paz del Medio Oriente. Desde que el rey David le pidió a Dios que vintiera la bendición al Medio Oriente, que para que fuera una tierra bendita eternamente Dios se lo consiguiera. El Medio Oriente está casado con las tres religiones. Y en el medio Oriente, el medio Oriente es una tierra bendita, una tierra bendita, una tierra de Dios. el creador, el tratamiento, el tratamiento, el tratamiento, nosotros desgraciadamente, con los dados que nos damos, o él si se acuerda de nosotros, el Medio Oriente es tierra de paz, de amor, de caridad, de unión, de santidad, el Medio Oriente tiene que ser una tierra de paz, una tierra recordada, una tierra que no esté con la guerra, con la guerra no tiene que estar en un sitio, el Medio Oriente es tierra de Dios, tierra de profetas, por lo tanto, tiene que ser respetada, tiene que ser una tierra santa, declarada tierra santa, tierra de paz, porque es tierra de Dios, como todo, lo repito, pero desde que el rey David le pide a Dios que bendiga a tierra santa, le da la bendición eternamente, eso está en los años, yo como artista venezolano, intelectual venezolano y español, yo le dediqué un proyecto de mural por la paz de Medio Oriente, realmente, y ustedes lo pueden ver buscando por google.com, youtube.com, poniendo Carlos Alberto Acosta Suárez, proyecto de mural por la paz de Medio Oriente, yo realmente también estoy contra el terrorismo, contra el terrorismo, una gran lacra que está dañando el mundo, una gran lacra que manipula los gobiernos, cambia los gobiernos a sus antojos, en este caso quita a los gobiernos de derecha y los mete de izquierda, porque la izquierda pacta con el terrorismo, sin embargo la derecha los mete a todos en la cárcel de por vida. Les deseo, deseo que esta reflexión sea importante y que ponga un grano de arena para la paz de Medio Oriente, esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Si queréis buscar algo, así que mi persona va a buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, www.goyote.com, agregando mi nombre por separado, agregando proyecto de mural por la paz de Medio Oriente, agregando el terrorismo, la definición del periodismo, agregando también el cuadro de Erma, agregando embajadas, agregando otro intento, gracias por su atención como siete asesores, y documentos de Estados Unidos. Gracias.